Desde Países Bajos, la antigua Holanda viajó una joven de 29 años de edad hasta la ciudad de Popayán para poder reencontrarse con su madre y su hermana después de casi 30 años. Fueron cuatro largos años de búsqueda para volver a ver a su familia biológica. Ella es Erika Muñoz, una joven de 29 años de edad. Su nacionalidad es de Países Bajos, pero en busca de sus raíces logró encontrar en Popayán a su madre biológica. Solo bastó una mirada y un fuerte abrazo para que el lazo entre madre e hija renaciera. Siento dolor con su corazón, siento dolor con su madre, siento dolor que perdió tiempo, pero es muy feliz para este momento. Aunque Erika no entiende el español, con gestos y expresión en sus rostros, su madre y hermana tratan de demostrarle todo el afecto que desde hace muchos años le tenían guardado. Está difícil la comunicación. Uno desea en algún día, como yo que me dio esta oportunidad, pues siempre dentro de uno, siempre deseaba algún día poderse encontrar, poderlos ver, poder decir por qué sucedieron las cosas. Siempre en mi corazón yo presentía que tenía otra hermana afuera, aparte de los que tengo y no, pues volverla, o sea, encontrarla o que ella nos haya buscado, fue un gesto muy lindo. Basada en su propia historia, Marcia Angel, creadora de la Fundación Plan Ángel, ayuda al reencuentro de familias en todo el mundo. Yo siento muy feliz porque cuando no encuentro mi familia, yo no quiero más vivir, eso es muy importante para mí, para buscar. Y después yo pensar, es muy importante, otras gentes, otras familias que tienen la misma historia, necesitan ayuda. Después de cuatro largos años de búsqueda, Erika Muñoz logró reencontrarse con su madre, luego de ser dada en adopción cuando tenía 14 meses de nacida. Gracias.